hola a todos bienvenidos a este segmento de noticias internacionales y vamos a hablar en este momento de la advertencia que ha hecho el alcalde de la ciudad de nueva york eric adams así es señoras y señores el alcalde de nueva york eric adams advirtió tras un viaje de 24 horas a el paso texas que la ciudad que él preside no puede soportar más afluencia de migrantes una crisis que a su juicio debe ser atendida por el gobierno federal adams afirmó que se enteró de que muchos migrantes cuyo único conocimiento de nueva york proviene del cine y de la televisión están siendo engañados sobre la capacidad de la ciudad para cuidarlos así lo informó la agencia de noticias bloomberg hay sitios web que anuncian que la ciudad de nueva york básicamente las calles están pavimentadas con oro que hay empleo automático dijo el alcalde hay una imagen de que cuando vengas a la ciudad de nueva york automáticamente estarás en este gran lugar donde todos estos recursos están disponibles agregó insistió en que el gobierno federal tiene que hacer más para coordinar los servicios para los solicitantes de asilo que son trasladados en autobús desde la frontera con méxico a las ciudades del país nuestras ciudades están siendo socavadas y no nos lo merecemos los migrantes no se merecen esto y las personas que viven en las ciudades no se merecen esto así lo expresó adams a periodistas el pasado domingo esperamos más de nuestros líderes nacionales subrayó el alcalde de nueva york informó que irá washington esta semana para reunir a los alcaldes en un esfuerzo para presionar al congreso y a la casa blanca para que aprueben una reforma migratoria real también con el fin de establecer alivio a corto plazo a las ciudades que brindan servicio a los migrantes bien yo siempre lo he dicho el problema de la migración es un problema que afecta a todo el mundo mientras hay países donde están necesitando personas que vayan a trabajar y que vayan a levantar las economías hay gente que solamente sueña en el dulce sueño americano y se imaginan que vivir en nueva york es el ombligo del mundo y realmente no es así nueva york es muy bonita si es una ciudad muy hermosa pero nueva york tiene sus pros y sus contras y es que en nueva york también se ve la pobreza en nueva york se ven los barrios marginales en nueva york está el bronx y así como está el bronx hay otros barrios de verdades donde se ve la carestía donde se ve la necesidad no es todo vivir en la opulencia de manhara de queens no 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 vivir allá es es una cosa distinta y trabajar también es distinto mucho venezolano mucha persona migrante quiere llegar a nueva york y si tú no dominas el idioma si no hablas el inglés con facilidad si no tienes cierto apoyo realmente no vas a poder conseguir un buen empleo y entonces qué está pasando bueno que están jugando con la migración estos alcaldes o gobernadores de texas y de estas zonas que están mandando para nueva york las personas que están migrando oye yo les diría pónganse la mano en el corazón porque no lo mandan para georgia porque no lo mandan para luciana donde realmente este ahí también se puede hay posibilidades de empleo hay posibilidades no hay abarrotamiento de personas no hay sobrepoblación como lo que está ocurriendo en nueva york yo creo que también algunos obran de mala fe algunos gobernadores están obrando de mala fe y están jugando triste y lamentablemente con los venezolanos que son los que están pagando la mayoría de los platos rotos claro que hay centroamericanos hay mexicanos pero más que todo los que más están llevando el bulto son los venezolanos así que triste y lamentable pero esta es la noticia que tenía que traerles el día de hoy el alcalde de nueva york dice que ya nueva york no soporta más migrantes y va a hacer todo lo posible por sacarlos de ahí porque no aguantan y hay personas que llegan a x país y llegan a exigir como si a mí me toca vivir aquí no 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 párate y primero en raya y entiende que usted puede exigir en su país en el país ajeno usted es un extranjero ok tengan eso presente bien ahora si me despido un abrazo rompecostillas regálame un like dime qué piensas tú de las opiniones de eric eric adams alcalde de nueva york déjamelo en la caja de comentarios y te recuerdo que si eres una persona emprendedora y que quiere ganar dinero desde la comodidad de tu casa lo puedes hacer como ve a la descripción de este vídeo y allí te dejaré dos enlaces un abrazo rompecostillas besos rompecachetes suscríbete al canal y hasta la próxima gracias gracias